Compañero, diputados, buenas tardes. Diputada secretaria, por favor, síguenos a ver a conocer, nos vemos que vamos a ver en esta edición. Cuarto, estudia análisis y discusión de la iniciativa de decreto por institución al artículo 166 bis, y un párrafo cuarto, artículo 176 cuadro, ambos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintalado, presentada por la diputada Ángel Estefanía Mercado Asensio, presidenta de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, por la diputada Román Eduardo Sánchez Tacomar, presidente de la Comisión de Sina, Presipuesto y Cuenta, por la diputada Cristina de Carmen Acércita Manzanera, presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales, por la diputada Granete Oblatorre y Seños, presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano Sustentable y Asuntos Metropolitanos, por la diputada Susana Contado Rallejo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, por la diputada María José Osorio Rosas, presidenta de la Comisión de Trabajo y Provisión Social, por el diputado Guillermo Andrés González, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, y por el diputado Isaac Janice Ramírez, presidente de la Comisión del Deporte, todos los integrantes de la 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, e integrantes del Grupo Legislativo del Partido Verde Conquista del México. Sexto, que estudia análisis y discusión de la iniciativa de decreto, porque se le informan diversos artículos del Código Penal para el Estado de Quintana Roo, presentado por la diputada Silvia Janice Ramírez, presidente de la Comisión para la Defensa de los Límites de Quintana Roo y Asuntos Conterizos, y representante legislativo del Partido Acción Nacional de esta 17ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Muchas gracias, diputada secretaria. Sí, sí, por favor, dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el paso de entrevista y asistencia. Diputado Juan Danielo. Alba, y presente. Diputado Juan Manuel Andrés González. Presente. Diputada Andrea de Rosario, en los de la Comisión de Dorea. Presente. Diputada Silvia Chum Sánchez. Presente. Diputada Cristina del Carmen Ancero. Comenzar. Presente. Diputado presidente, informo la asistencia de esta reunión. de la Comisión de Justicia de Cintana Roo, siendo las 15 horas con un minuto del día 21 de marzo del año 2024. Por favor, diputada secretaria, continuemos con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la presentación del proyecto de dictamen de la iniciativa de decreto por el que se dedican y mencionan diversas disposiciones de la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Cintana Roo, presentada por el Secretario Guadagneto, único integrante del Partido del Trabajo de esta desvanecha legislatura del Estado de Cintana Roo. Muchas gracias. La secretaria se le conceda el uso de la voz al secretario técnico de la Comisión para que se manifieste al respecto de la iniciativa, comento, la iniciativa tiene como propósito reformar y adicionar diversas disposiciones del Código Penal al Estado de Cintana Roo. que se manifieste al respecto de la iniciativa del Estado de Cintana Roo. Y en lo específico respecto del dictamen que se mandó a elaborar y del análisis presentado en la región anterior de la Comisión de Justicia, se advirtieron algunas modificaciones en lo particular, las cuales se van a poner a consideración a los integrantes de esta Comisión de Justicia, con el propósito de brindar mayor claridad y comprensión a las disposiciones establecidas en el decreto que se expedirá, se considera oportuno realizar diversas precisiones de numeración, ortografía y técnica legislativa. Dichos cambios se verán reflejados en el decreto que al defecto se emita. Asimismo, con la finalidad de homologar el uso del lenguaje neutro en todo el texto propuesto en iniciativa de la Comisión de Justicia, se propone realizar los siguientes ajustes. En primer lugar, en lo relativo del artículo 93, en su parte final, cuando refiere únicamente que igual pena se aplicará al que haga abordar a la persona sin señalar quien debe ser a la mujer o persona gestante, por lo que se realizó la adecuación correspondiente. De igual manera, en el último párrafo que se adiciona en el artículo 97, se refiere a médicos, por lo que se propone hacer la referencia a personas médicas. Por último, por razones de técnica legislativa, se considera necesario establecer de manera transitoria la derogación de todas aquellas disposiciones que supongan a lo que en su caso se establezca en el decreto correspondiente. Siendo todas las modificaciones que se incorporaron al dictamen que se presenta en esta sesión, es cuanto el diputado recibe. Muchas gracias. Secretario técnico en el futuro, ha manifestado teniendo la propuesta de modificación presentada. Diputada secretaria, sí nos hace someter la votación. Se somete a votación nominal el proyecto del dictamen. ¿Diputado Valday Nieto? Valday, a favor. Diputado, diputado Guillermo Andrés Garza González, diputada Andrea del Rosario González García, diputada Silvia H. Sánchez, diputada Cristina del Cácero González, a favor. Diputado Presidente, el informe que el proyecto del dictamen presentado ha sido aprobado por una unidad de los votos aprobados de los civiles antes de la violación de la violencia. Sí. En consecuencia, se declaran aprobadas las propuestas de modificación presentadas. Gracias. 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 Una vez que se llevó a cabo la votación de las propuestas de modificación planteadas, se le concede el uso de la voz del personal de la unidad del financiero para atender el sistema de impacto presupuestario en la misma. Gracias, diputado Presidente. Muy buenas tardes, con el permiso de las y los diputados integrantes de esta Comisión de América. En atención a su solicitud, una a esta unidad de análisis financiera a través del cual nos solicita el impacto presupuestario de la iniciativa objeto de análisis y tiene bien manifestado el siguiente. Con fundamento en el artículo 16 de la ley de la institución financiera de las entidades federativas y los municipios, así como en el artículo 110, la acción primera de la Ley Oránica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, y en atención a la análisis solicitada de la siguiente iniciativa definida a continuación, iniciativa de decreto mediante la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presentada por el diputado Hugo Ardáez Nieto, integrante del grupo legislativo del Partido del Trabajo en esta 17ª legislatura del Estado de Quintana Roo. Un cumplimiento de las atribuciones conferidas y en consideración al conocimiento permitido por el Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Administración en el Estado de Quintana Roo, y en el oficio con número PJ de Onal, CRJ de Onal de RG de Onal 0256 de Onal de 34. Esta unidad de análisis financiero tiene bien manifestado que después de la revisión y análisis de la iniciativa de este periodista representado, que no se advierte el impacto presupuestal en forma directa y explícita, ni repercusión presupuestal alguna que se tenga que considerar. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias al personal de la Unidad de Análisis Financiero. Antes de continuar, quiero agradecer la presencia de la diputada Cintia Yamila Milla de Estrella. Muchas gracias, bienvenida a la comisión. ¿Alguna diputada o algún diputado se hace gusto de la voz? Compañeras diputadas y diputados, en virtud de que se encuentra elaborado un proyecto de dictamen, le solicito a la diputada secretaria, haga lectura del ministro. Primero, la comisión de justicia aprueba en lo general la iniciación del decreto para resaltar el punto segundo del apartado de las modificaciones de salud particular y el proyecto de decretos establecidos en el presente dictamen. Segundo, remita sin presente dictamen a la mesa de identidad, el segundo año del ejercicio constitucional, el honorable de su séptima legislatura del Estado de Quintana, por efectos de debate, votación y en su caso, expedición del decreto respectivo de conformidad también establecido en la ley de santa del Poder Legislativo del Estado de Quintana. ¿Es cuánto, diputado presidente? Muchas gracias, diputada secretaria. Esta consideración de los integrantes de esta comisión, el proyecto de dictamen, por si alguien desea ser justo de la voz. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, si va a ser someter a votación el proyecto de dictamen. Se somete a votación a eliminar el proyecto de dictamen. ¿Dulgó al dar el momento? Aldaya, a favor. Diputada Cristina de Carmen Alcero Camazanero, a favor. Diputado Diego Andrés Gran González. A favor. Diputada Andrea de Rosario González-Gloria. A favor. Diputada Silvia Sánchez. A favor. Diputada Presidente, el acuerdo del proyecto de dictamen presentado ha sido aprobado por una unidad con cinco votos a favor de los integrantes de la Comisión de Justicia. Muchas gracias, diputada secretaria. Tal virtud se declara aprobado el proyecto de dictamen, por lo que se procede a su firma y su rúbrica. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el estudio de análisis y discusión de la iniciativa de decreto con el que se reforma el artículo 192-4 del Código Penal para el Estado de Punta Naró, presentado por la diputada Marisa Leñanía, el asunto de asunto que sufre la función de desarrollo humano, poblacional y productividad. Nuevamente, se le consigue el uso de la voz al secretario técnico delante de esa... Con su permiso, diputados. La presente iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 192-4 del Código Penal del Estado, presentada por la diputada Marisa Leñanía Basulto Basulto, está relacionada con el tipo penal que se define como turismo sexual infantil. Las pretensiones de la iniciativa es establecer una nueva hipótesis para que el que cometa este delito y recibe una promesa de pago, ya sea una remuneración económica, material o una especie. Dos, aumentar la pena de prisión hasta dos veces más si se trata el sujeto activo de un familiar o persona que ejerza la patria potestad, guarda y custodia del menor y eliminar el tercer párrafo del artículo 192-4 del Vigiene. En cuanto a la fundamentación contextual, es importante mencionar que Quintana Roo es uno de los estados que se ha visto más afectado por el fenómeno del turismo sexual infantil, debido a su gran atractivo turístico, su cercanía con Estados Unidos y la gran diversidad cultural. El turismo infantil es un delito que está tipificado en el Código Penal Federal y en el Código Penal del Estado. En el artículo 203 del Código Penal Federal establece una pena de 7 a 12 años de prisión y una multa de 800 a 2.000 días para que promueva o facilite el viaje de una o más personas al interior o exterior del país con el fin de que se realicen actos sexuales con menores de edad o con personas que no tienen la capacidad para consentirlos. El turismo sexual infantil en Quintana Roo es un reto que requiere de participación y coordinación para todos los actores sociales. El gobierno, la sociedad civil, el sector privado, los medios de comunicación y la comunidad internacional. Es necesario implementar políticas públicas efectivas para prevenir, combatir y sancionar el turismo sexual infantil, así como para proteger, asistir y rehabilitar a las víctimas. En cuanto al análisis de legalidad, la presente iniciativa resulta procedente a juicio de esta Secretaría Técnica. Para efectos de una mejor comprensión, se sugieren modificaciones en cuanto a redacción y de técnica legislativa. Asimismo, se propone agregar además de la promesa de pago, el pago como tal. En cuanto a la frase gestione por cualquier medio y reciba una promesa de pago, ya sea de remuneración económica, material o especie, contiene la conjunción y que une la gestión a que hace referencia y el recibimiento de una promesa de pago como hipótesis de conformidad con la redacción, debe darse ambas situaciones planteadas. Lo que en la realidad puede ocurrir de manera aislada o conjunta, gestionar o recibir una promesa de pago o ambas, se sugiere modificar la redacción para poder considerar de manera aislada a cada una y cambiar y por y o. En cuanto al aumento de pena, después de realizar un análisis comparativo con otros tipos penales, básicamente en materia de delitos sexuales, en donde los sujetos pasivos sean menores de edad, se observa que el aumento de las penas es en una mitad más, por lo que se sugiere que el aumento sea en esa proporción. Se sugiere incluir en la sanción la pérdida de derechos civiles familiares con el menor en caso de que los sujetos activos sean familiares o tuviesen la patria potestad, guardia o custodia. Se propone incluir un supuesto respecto de cuando el delito sea cometido por un servidor público, en donde además de las penas que se impongan, será credor a la inhabilitación para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión por el tiempo que dure la pena. En cuanto a eliminar el párrafo tercero no se considera procedente, ya que en la actual composición del tipo penal de turismo sexual infantil se sanciona a quien financie, promueva, publicite, invite, facilite, gestione por cualquier medio el ilícito, así como también a quien haga uso del servicio, por decir, llamado de alguna manera. Este párrafo está en concordancia con el Código Penal Federal en su artículo 203 que a tenor establece a quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o con una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo en virtud de turismo sexual, se le impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y de 2000 a 3000 días multa. Asimismo estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. En tal virtud, pues, haciendo un análisis respecto del texto propuesto, texto vigente y las modificaciones propuestas, se propone lo siguiente. En cuanto al texto vigente, el artículo 192 cuartel establece que comete el delito de turismo infantil quien financie, promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio para que una persona viaje al interior o al exterior del territorio del estado de Quintana Roo con la finalidad de que se realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de edad o que no tengan la capacidad para comprender el significado de dicho acto. El autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 500 días de multa. A quien realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, en virtud de las conductas antes descritas, se le impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y de 200 a 300 días de multa. El texto de la iniciativa es la columna del centro, pues propone que propone quedar de la siguiente manera, comete el delito de turismo sexual, quien financie, promueva, publicite, invite, facilite, gestione por cualquier medio, y esa es la parte que le agregan en la propuesta iniciativa, y reciba una promesa de pago, ya sea una remuneración económica, material o una especie, para que una persona venga al interior o exterior del territorio del estado de Quintana Roo con la finalidad de que se realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de 18 años de edad, o que no tenga la capacidad para comprender el significado del hecho. Al autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 15 años de prisión y de 300 a 500 días multa. Si quien comete el delito antes previsto fuera familiar o tuviera la patria potestad, guardia o custodia al menor de edad, la pena de prisión se aumentará hasta dos veces más de la establecida. Y finalmente propone el, ¿cómo se llama? La derogación del tercer párrafo. Ahora las modificaciones que se proponen, se proponen para quedar de la siguiente manera. comete el delito de, comete el delito del turismo sexual, quien financie, promueva, publicite, invite, facilite, gestione por cualquier medio y o reciba pago o una promesa de pago, ya sea en remuneración económica material o en especie. Aquí nada más quisiera hacer un paréntesis que se le agrega el hecho de pago como tal, no solamente en la promesa, sino que también se considera como una hipótesis en que reciba un pago para que la persona viaje al interior o exterior del territorio del estado de Gitanarró con la finalidad de que se realice cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con uno o varias personas menores de 18 años o que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho. El autor de este delito se le impondrá una pena de 7 a 15 días de prisión y de 300 a 500 días de multa. Si quien comete el delito antes previsto fuera un familiar o tuviera la paz de aportar guardia y custodia del menor de edad, la pena de preciosa aumentará hasta en una mitad más de la establecida. Además de las penas señaladas, se le privará de los derechos derivados de la patria potestad de la tutela o custodia cuando así proceda a quienes teniendo el ejercicio de estos en relación con la víctima o el ofendido cometa el delito a que se refiere el presente artículo. Cuando el agente activo sea servidor público, este será privado o suspendido, además del ejercicio del empleo, cargo o comisión por el término de la pena de prisión que se le imponga. Entonces, estas son las propuestas de modificaciones y el último párrafo queda como está en la actual redacción, toda vez que esta parte se refiere a quien propiamente hace uso de este, por llamarlo de alguna manera vez, de este servicio queda vigente, no se elimina para que de tipo penal tanto se sancione a quien lo promueva, lo facilite, digamos que en términos coloquiales a quien lo venda propiamente, pero también que se sancione a quien consume ese servicio. Son las modificaciones que se proponen para quedar de esa forma, es cuánto diputado o presidente en cuanto al análisis de la iniciativa de mérito. ¿Alguna diputada? ¿Algún diputado tiene una observación? Bueno, señor presidente, en la propuesta final, yo siento que ya las letras rojas, es el párrafo de las letras rojas del inicio, dice que para que gestione por cualquier medio, yo siento es el párrafo de los que esto se pone para que la intensidad, es lo que está diciendo al principio... yo entiendo cuando platicamos en con las autoridades recuerdo que el inicio a todos, a todo el tema del pago y la promesa de pago nos decían la promesa de pago para que vendieran a un menor por ejemplo una niña o un niño como turismo sexual va a estar en chino, que yo en fiscalía lo pueda acreditar yo coincido un poco en este tema con el doctor porque nos dice quien financie, promueva publicite, incite facilite gestione por cualquier medio punto y ahí le quitamos la carga al ministerio público en su momento acreditar que hubo un pago o una promesa de pago material o en especie que si bien es cierto lo que buscaba la diputada Maritza según lo que nos comentó es que había muchos que a través de un pago en especie se estaba llevando a cabo este tipo de delitos sin embargo si lo bajamos a materia procesal o al ámbito procesal tanto la fiscalía como como tribunal nos dijeron aquí empieza la complicación porque como acredito que realmente él tenía no sé la comida por la que finalmente le dio a la niña o al niño para para hacer entre comillas el pago de la acción que se llevó a cabo yo creo que eso sería para seguirlo analizando contra la redacción siguiente creo que había más más comentarios porque no le ponemos a quien financie promueva publicite invite facilite cobre o gestione por cualquier medio es uno más cobre y ahí ya se engloba el pago eso pudiera y ahí tiene incluida la propuesta de la diputada porque creo que es mucho más cobre o gestione por cualquier medio o gestione o o o porque es uno más para no dejarlo tan largo porque dejamos muy largo los artículos y luego tiene tantos elementos que es muy complicado para el ministerio público aterrizar este a ver diputada Cristina digo si de la ciencia de lectura se observa que la redacción es muy amplia el texto con modificaciones propuestas y también hace referencia a quien promueve y facilita o brinde pero también a quien ejecute la conducta yo creo que también pudiera meterse en el mismo párrafo y si me llama la atención que nosotros mismos estemos etiquetando esto como un servicio pues lo que se trata es de erradicar la conducta no especificarlo como un catálogo de servicio o sea finalmente lo que estamos buscando penar es la conducta entonces creo que el tema de servicio también habría que preguntar pudiera agregarse el solicite y ahí ya le damos no sé o algún sinónimo porque es la persona que solicita y le quitamos gran parte de no me equivoco es el tercer párrafo en donde estamos manifestando que también será aquella persona que solicita el mal empleado el término servicio pero el que solicitó a la persona víctima de terrorismo sexual esa persona que solicita también puede estar incluida dentro del primer párrafo que dice comete el delito de el que tal 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 solicite 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 pobre ¿no está bien? ¿no? ¿quién a las personas que no es la 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 ¿cuál es la Cintia? por empezar ahí yo sí tendría la observación sobre estamos hablando de menores de edad entonces turismo sexual infantil pero adicionalmente eso bueno de repente debemos poner tanto en la institución de repente para poder pues configurar que se dio el evento que está más complicado por eso yo creo que si habría que ver que el juego de palabras no nos quede complicado no sólo en el tema de 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 lo que se pone en las letras sino finalmente lo que se puede o no ejecutar entonces a mí me preocuparía un poco la redacción que se pueda poner ahorita y que no estemos pidiendo a las consecuencias yo creo que sí hay que analizar muy bien esa parte y si se va a poner cobre pues pudiera ser cobre y te dicen pues la palabra cobra podría ser una especie podría ser económico pero cobre es parte de quedar en un debate en esa parte yo sugeriría que eso lo analizamos un poquito más porque nos podríamos quedar fuera y si mal no vi al final de la última disposición que se tenía sobre servidores privados si pudieras correrte para allá lo que se maneja será privado o suspendido porque no inalimitado si pero digo si lo están metiendo allá porque pareciera que lo estamos restringiendo esas dos causales debería ser la ley general de todos los días es cierto es porque nos estamos metiendo ahí entonces la pregunta es si nos vamos a meter porque lo estás acotando que pueda ser una más suspensión cuando estamos hablando de un delito mayor entonces en el sentido creo que si requerimos darle una revisada más creo que es importante también visibilizar y que bueno que también está aquí en el secretario técnico de la diputada Marisa porque son temas que se han discutido con las autoridades y en particular no solamente de la diputada sino de varios compañeros especifican tanto los actos punibles que los hace muy complicados de acreditar para la fiscalía recordemos que uno de los principios generales es el derecho es que es general ¿por qué? porque la intención es que pueda ser entre comillas fácilmente acreditable por parte del ministerio público ante el juez y el juez tenga la posibilidad de poder emitir una sentencia condenatoria cuando le ponemos tantos requisitos y tantos tantos elementos al delito acreditarlo es un martirio para la autoridad y aquí es donde nace la impunidad le ponemos tantos tantos elementos al delito que finalmente la fiscalía no puede acreditarlos el poder judicial no puede emitir una sentencia condenatoria porque le faltó uno de todos los elementos que se le agregaron al delito y ahí se los caen entonces las personas allá afuera nos dicen es que la culpa es del poder judicial cuando en realidad nacen aquí entonces creo que es importante seguir haciendo este ejercicio yo creo que si están todos de acuerdo diputadas continuar con el estudio de este de esta iniciativa si alguien hace algún otro comentario tal virtud secretario continuamos con el estudio diputada secretaria continúe con el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el estudio análisis y discusión de la iniciativa del decreto por el que se adiciona el artículo 166 y vicio para por cuarto el artículo 176 cuate ambos del voto penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo presentado por la diputada Ángel Tefano Alcalde Asensio por la diputada Leonel Borros Consista Fonar por la diputada Cristina de Cárdenas Cérdida Manzanero por la diputada Alcalde Alberto Doctora Suñol por la diputada Susana Octavio Vallejo por la diputada María José Orsayo Rosas por el diputado Guillermo Andrés Blanco Rosales y por el diputado Isaac Alanis todos integrantes del grupo legislativo del partido verde conozquista de México de esta 17ma legislatura del estado de Quintana Muchas gracias diputada secretaria nuevamente se le presenta el uso de la voz con su permiso nuevamente diputadas y diputados la presente iniciativa propone establecer agravantes a las penas en los delitos patrimoniales y la violencia familiar cuando sean cometidos en agravio de adultos mayores en ese sentido la iniciativa propone elevar la pena correspondiente a los delitos patrimoniales y de violencia familiar hasta en una mitad más en sus límites mínimo y máximo cuando sean cometidos en contra de personas mayores de 60 años lo anterior bajo la justificación de que esta medida ayudará a disuadir a los delincuentes de cometer esos delitos y a proporcionar una mayor protección a los adultos mayores asimismo menciona la iniciativa estas medidas también cumplirán con los principios rectores del sistema de justicia penal ya que se fundamentarán en la proporcionalidad y el respeto a la dignidad humana la agravación de las penas se ajusta a la gravedad de los delitos cometidos contra adultos mayores considerando su situación de vulnerabilidad y las consecuencias devastadoras que estos actos pueden tener en sus vidas por lo anterior se propone aplicar esta medida legislativa para los delitos de robo apicultura vigliato abuso de confianza fraude administración fraudulenta usura despojo y daños cometidos dolosamente cabe señalar que el delito de extorsión ubicado en el título de delitos contra la libertad y seguridad de las personas ya establece el agravante cuando se comete en contra de personas mayores de 60 años de edad disponiendo el aumento de la pena hasta en una mitad más sanción de 15 a 25 años de prisión y de 1.500 días de multa cuando se actualiza dicha hipótesis ahora bien por cuanto al delito de despojo del artículo 159 del código penal ya define dentro del despojo calificado el despojo que se realiza en contra de una persona en situación de vulnerabilidad persona mayor de 60 años de edad o con discapacidad y establece una pena de 6 a 12 años y de 300 a 600 días de multa y reparación de los daños y perjuicios la pena principal del delito de despojo en términos del artículo 158 del código penal es de 3 a 7 años de 300 a 600 días de multa y reparación de los daños y perjuicios de lo anterior podemos observar que ya se encuentra cubierto por cuanto al delito de despojo la pretensión de la iniciativa de agravar la pena hasta una mitad más por lo tanto es necesario eliminar el del numeral que se pretende adicionar en este delito así mismo se sugiere establecer la edad en letra para guardar el formato usado en el código penal vigente en cuanto al artículo 176 cuarta la iniciativa pretende adicionar el agravant del delito de violencia familiar cuando sea cometido en contra de personas mayores de 60 años de edad las penas previstas aumentarán hasta una mitad de sus límites mínimo y máximo al respecto cabe señalar que esta medida legislativa ya ha sido aprobada en el senado de la república el 28 de febrero de este año 2024 el dictamen que contiene la minuta del proyecto de decreto por el que se ediciona un tercer párrafo del artículo 343 bis del código penal federal la cual fue remitida al ejecutivo para su publicación y a través de la cual se estableció que cuando el delito de violencia familiar se comete en contra de una mujer avanzada una persona adulta mayor una persona con discapacidad la pena aumentará hasta una mitad de su mínimo y de su máximo el artículo 343 bis del código penal federal establece en su segundo párrafo cuando las conductas descritas en el presente artículo se cometan en contra de una mujer embarazada una persona adulta mayor una persona con discapacidad la pena aumentará se aumentará hasta una mitad en su mínimo y en su máximo con respecto a esta propuesta únicamente se sugieren modificaciones de técnica legislativa en ese sentido en el siguiente cuadro podemos ver por un lado el texto vigente del código el texto que propone la iniciativa y el texto que se propone por parte de esta Secretaría Técnica por las modificaciones en cuanto a las razones antes expuestas en ese sentido el artículo 166 no tiene correlativo el de 166 bis y el texto propuesto está de la siguiente manera las penas establecidas en los artículos 142 143 144 145 145 bis 145 ter 146 bis y 146 ter para el delito de robo en el artículo 147 para los delitos relacionados con la apicultura en los artículos 148 bis 149 ter 149 y 149 bis para el delito de abiliato en los artículos 150 y 151 para el delito de abuso de confianza en los artículos 152 y 153 para el delito de fraude en el artículo 155 para el delito de administración fraudulenta en el artículo 157 para el delito de fura en el artículo 158 para el delito de despojo en los artículos 161 y 162 para el delito de daños cometidos dolorosamente se aumentará hasta en una mitad de sus límites mínimo y máximo cuando la persona afectada por el delito sea una persona mayor de 60 años de edad como se había hecho mención en el artículo 158 ya está contemplada esa hipótesis normativa por lo que en la propuesta de texto para dentro del análisis se sugiere eliminar nada más la parte que está marcada en rojo que se refiere en el artículo 158 para el delito de despojo ahora en cuanto al artículo 176 que define el tipo penal de violencia familiar establece que al que comete el delito de violencia familiar se le impondrá de 6 meses a 5 años de prisión pérdida de la paz de la protección o pérdida de la custodia de los derechos creditarios y de alimentos y en su caso a juicio del juzgador por visión para ir a una circunscripción territorial determinada puede resistir en ella y si la comisión de la violencia familiar resulta como consecuencia de la comisión de otro o otros delitos significados por este código se aplicarán las reglas del concurso del que se trata así mismo se sujetará al activo del delito a participar de servicios educativos integrales especializados en latritos y a tratamiento psicoterapéutico reeducativo con perspectiva de género para correctivas conductas de violencia familiar hasta por el mismo periodo de tiempo de duración de la pena de prisión el ministerio público emitirá las órdenes de protección de emergencia o preventivas para salvador la integridad física y psíquica o ambas de la víctima en los términos que señala la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del estado de Quintana Roo la ley de asistencia y prevención de la violencia familiar del estado de Quintana Roo y la ley de los derechos de niñas niños y adolescentes del estado de Quintana Roo sin perjuicio de las demás disposiciones normativas aplicables en la materia así como de lo dispuesto en los instrumentos internacionales suscritos por nuestro país en la materia y exhortará a la probable persona responsable para que se abstenga de cualquier conducta que sea ofensiva para la víctima sin perjuicio de solicitar al juez que se imponga a la probable persona responsable de alguna de las órdenes de restricción de las mujeres en ese sentido en el siguiente párrafo lo tiene correlativo y es aquí donde se propone en la iniciativa incorporar un párrafo para que establezca que en el caso en el que el delito de violencia familiar se ha cometido en contra de personas mayores de 60 años de edad las penas previstas aumentarán hasta en una mitad de sus límites mínimo y máximo en ese sentido derivado del análisis que se realizó en la reunión de trabajo del día 15 de marzo se sugirió revisar la proporcionalidad del aumento de la pena y en ese sentido hicimos un análisis de todos los delitos contenidos en el código penal del estado que se refieren a que se han cometido en contra de personas mayores de 60 años y los aumentos pues no son en la misma propuesta no son asimétricos el aumento que generalmente se maneja es hasta en una tercera parte por lo que la propuesta por parte de esta Secretaría Técnica es en relación a que en el artículo 176 bis cuarte perdón en su párrafo correspondiente quede de la siguiente manera en el caso de que el delito de violencia familiar se ha cometido en contra de personas mayores de 60 años de edad las penas previstas se incrementarán hasta en una tercera parte en su mínimo y en su máximo quedando a como están actualmente los últimos tres párrafos del código penal en cuanto al artículo 176 cuarte son las modificaciones que se proponen a la iniciativa presentada derivada del análisis realizado en la reunión de trabajo de esta Comisión de Justicia el pasado 15 de marzo en la ciudad de Calcún Quintana Roo es cuatro diputados presidentes respecto del análisis presentado muchas gracias secretario técnico ¿alguna diputada o diputada tiene alguna observación? únicamente solo para observar el tema de las personas de 60 años recordemos que derechos humanos nos manifestaban que no por tener 60 años una persona vulnerable en tal virtud de considero que es prudente la propuesta que se tiene en el sentido sin embargo únicamente nada más esperar porque probablemente nos viene que por ahí algún tema en ese sentido por parte de la Comisión de Derechos Humanos ¿en qué sentido? en el sentido de que cómo o por qué se está determinando esta edad para ampliar las penas a dichos delitos como víctimas de estos delitos ¿por qué? porque precisamente ya se ha manifestado tanto la Suprema Corte de la Nación como la Comisión de Derechos Humanos en este tema de la edad sin embargo bueno creo que por lo demás y por los ejemplos que nosotros comentamos en las reuniones de Cancún principalmente del abuso que se ha ejercido sobre personas mayores a partir de esta edad en distintos temas creo que pudiera ser probable independientemente de que esperemos cuál va a ser la acción que inicie si es que inicie en su momento Derechos Humanos entonces cuándo nada más un comentario adicional diputado si me permite adelante adelante con respecto a la edad de 60 años la Organización de las Naciones Unidas a nivel internacional ha definido como esta edad de 60 años para considerar ya una persona adulta mayor entonces hay los suficientes argumentos legales como para que se sostenga el tema de la edad de 60 años para considerar una persona adulta mayor entonces únicamente como adulto no como otro tipo de vulnerabilidad claro adelante adelante sosteniéndolo sobre eso nada más en la argumentación del dictamen yo creo que con eso la sostenemos de lo manifestado en la presente reunión se observa que se han sugerido diversas adecuaciones a la iniciativa por lo que diputada secretaria ha sido someter a votación nominal las propuestas de modificación presentadas se comenta votación nominar las propuestas de modificaciones presentadas diputada en consecuencia se declaran aprobadas las propuestas de modificación presentadas y dado que comentando con los compañeros de la comisión se solicita que sigamos revisando estas propuestas con las medicaciones aprobadas nuevamente con las autoridades bueno nos someteremos más adelante ya a la determinación que corresponda diputada secretaria continúa por el siguiente punto del orden del día el siguiente punto del orden del día es el estudio análisis y discusión de la iniciativa del decreto por el que se reforman diversos artículos del código penal del estado de Quintana Roo presentada por la diputada Cintia Yamil de Millán Estrella presidenta de la comisión para la defensa de los límites de Quintana Roo y asuntos fronterizos y representante legislativo del partido de acción nacional de la honorable 17ma legislatura del poder legislativo del estado de Quintana Roo con su permiso diputadas y diputados la presente iniciativa pretende adicionar un párrafo del artículo 128 del código penal del estado al delito de violación para establecer un supuesto derravante del tipo penal cuando el sujeto activo suministre sustancias que favorezcan la indefensión alteración del estado de ánimo o conciencia de la víctima para despegar la conducta antipurídica de igual manera dentro de las pretensiones de la iniciativa es adicionar un párrafo al artículo 129 del código penal del estado de Quintana Roo respecto al delito de abuso sexual para de igual manera establecer un supuesto derravante del tipo penal cuando el sujeto activo suministre sustancias que favorezcan la indefensión alteración del estado de ánimo o conciencia de la víctima para despegar la conducta antipurídica y de igual manera es adicionar un párrafo al artículo 145 del código penal del estado del delito de robo para establecer de igual manera el supuesto agravante del tipo penal cuando el sujeto activo suministre sustancias que favorezcan la indefensión alteración del estado de ánimo o conciencia de la víctima de la víctima para despegar la conducta antipurídica en este contexto nada más quisiera hacer referencia a cuestiones de carácter internacional y nacional respecto de ese tipo de delitos el delito facilitado por drogas es una expresión general que abarca la violación en otras generaciones sexuales el robo con violencia o intimidación la extorsión de dinero y los malos tratos deliberados de ancianos o niños bajo la influencia de sustancias psicotrópicas los delitos facilitados por drogas son actos delictivos cometidos mediante la administración de una sustancia a alguien con la intención de menoscabar el comportamiento las percepciones o la capacidad de decidir incluye también el hecho de aprovecharse de una persona menoscabada sin su consentimiento después de que haya tomado voluntariamente una sustancia incapacitante si bien es cierto que la utilización suréptica de drogas para facilitar la comisión de delitos de algo ocurriendo desde hace siglos se ha puesto de manifiesto últimamente por el considerable aumento de las denuncias de delitos facilitados por drogas en todo el mundo las sustancias situativas que se utilizan en los delitos facilitados por drogas pueden alterar el grado de conciencia el estado la percepción del juicio y la memoria estas sustancias pueden causar que la víctima resulte vulnerable y no pueda replegar a su arresor además puede utilizarse para sedar a la víctima a fin de facilitar su transporte por el autor del delito el autor de un delito facilitado por drogas puede ser un extraño muy conocido la mayoría de las sustancias utilizadas en delitos facilitados por drogas son potentes depresores del sistema nervioso central de efecto rápido cuyos efectos se asemejan a los de la intoxicación etílica aguda o la anestesia general los efectos farmacológicos resultantes pueden ser entre otros relajación euforia desinhibición amnesia alteración de la percepción dificultad para hablar de equilibrio dificultad para hablar somnolencia pérdida de la función motriz vómitos incontinencia pérdida de conocimiento y posiblemente muerte por todo ello la policía puede suponer que la víctima no estaba drogada sino borracha lo que influye lógicamente en la investigación en muchos casos y los dos delitos plenamente conscientes de los efectos de la droga que ha administrado la agresión sexual facilitada por drogas es en un subconjunto del delito capturado por drogas se produce cuando alguien o otra mujer se ve sometido a actividades sexuales mientras esté incapacitada o inconsciente por los efectos de la etanol una droga o una sustancia intoxicante y en consecuencia no puede oponer esas actividades ni dar consentimiento las sustancias pueden administrarse surépticamente a la presunta víctima o víctimas o el autor del delito puede aprovecharse de una víctima después de que está ingerido voluntariamente la sustancia la utilización de la expresión cita por liberación por los medios informativos en casos de agresión sexual puede escribir casos de agresiones sexuales facilitadas por drogas puede inducir al error la intención de los medios informativos se ha centrado sobre todo en unas pocas drogas que pueden utilizarse en las agresiones sexuales facilitadas por drogas sin embargo existen muchas sustancias que pueden utilizarse para facilitar esos delitos por ejemplo el alcohol medicamentos de venta sin receta otros medicamentos psicoactivos de venta con receta y sustancias ilícitas muchas de las sustancias producen efectos depresivos adicionales cuando se mezclan con alcohol y posiblemente puedan obtener con mucha facilidad que los medios informativos insisten en descartar por ejemplo consta que otros autores de delitos han utilizado medicamentos que les han aceptado a ellos mismos para incapacitar a otros en el contexto nacional el marco jurídico de la violencia sexual contra las mujeres en México cuenta con un conjunto de disposiciones jurídicas en materia de violencia contra las mujeres siendo el marco de referencia en esta materia de la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la cual quedan definidos los diferentes tipos de violencia contra las mujeres así como los ámbitos de ocurrencia que es tipuada de la creación del sistema nacional para prohibir la tendencia nacional erradicar la violencia contra las mujeres y la distribución de competencias entre la federación las entidades federativas y los municipios en la legislación en materia de salud en el artículo 192 de la ley general de salud mandata la secretaria de salud de elaboración de un programa nacional contra la farmacodependencia que aborda acciones en materia de prevención así como del tratamiento de las personas farmacodependientes sin embargo no menciona la relación entre el consumo de drogas y la violencia sexual de igual manera en el tema de salud existe la norma oficial mexicana oficial mexicana 046 SSA 2 guión 2005 violencia familiar sexual y contra las mujeres criterios para la prevención de atención de observancia obligatoria para las instituciones del sistema nacional de salud la norma oficial tiene por objeto establecer los criterios a observar en la detección prevención de atención médica y la orientación que se proporciona a las y los usuarios de los servicios de salud en general y en particular a quienes se encuentren involucrados en situaciones de violencia familiar o sexual así como las notificaciones de los casos a las autoridades correspondientes en la norma oficial se considera que las personas que se dan servicios que brindan atención médica deben observar el uso y abuso de drogas como uno de los indicadores de posibles casos de violencia sexual por otra parte en el código penal federal vigente se equipara delito de violación a quien realice cópula con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier otra causa que no pueda resistirlo es decir el hecho de que una víctima de violación haya consumido drogas o que haya sido drogada podría considerarse causas por las cuales no podría presentar resistencia a la violencia en el caso estatal en el plano estatal solo en cuatro entidades del país Campeche, Chiapas, Oaxaca y San Luis Potosí existen disposiciones en su código penal sobre el uso de sustancias en caso de abuso sexual lo que se considera una agravante del delito sin embargo no proporciona una definición de sustancia tóxica en el análisis comparativo pues podemos ver en los estados en donde existen disposiciones en donde se establece el uso de drogas para la comisión de delitos está el estado de Campeche en el delito de abuso sexual está el estado de Chiapas en el caso de abuso sexual en el estado de Oaxaca en el caso de abuso hostigamiento y abuso sexual y estrupo y violación y en el estado de San Luis Potosí respecto del delito de abuso sexual en ese sentido la la presenta iniciativa propone agregar una fracción sexta del artículo 128 una fracción un párrafo quito al artículo 129 reformar el penúltimo párrafo igual del artículo 129 y adicionar la fracción décima al artículo 145 la propuesta de iniciativa respecto del artículo 128 que refiere al delito de violación en su fracción sexta que no tiene correlativo en la cual redacción del código establece que mediante la administración sin consentimiento de la víctima de manera forzada o oculta destupe pacientes psicotrópicos fármacos drogas o cualquier usada natural o química que tenga como efecto modificar su comportamiento alterar o anular su voluntad ese es el texto propuesto de la iniciativa y de la revisión de análisis que se hizo la semana pasada la iniciativa pues nada más se advierte hacer una modificación en la redacción de la forma para establecer que mediante la administración en contra de la voluntad de la víctima de manera forzada o oculta se administren los estupefacientes o sustancias tóxicas en ese mismo sentido pues la la visión de de cómo se llama de la modificación del párrafo en el artículo 129 también establece este tipo de conducta y la sugerencia que se hace la propuesta de la administración que se hace es que se adicione la frase en contra de la voluntad de la víctima y finalmente en el en el penúltimo párrafo de igual manera se reforma adicionando el supuesto normativo en cuanto a que se administren drogas para cometer para inhabilitar a la persona para cometer el delito y de igual manera nada más se sugiere la la modificación en la en la redacción para quedar en contra de la voluntad de la víctima en el artículo 145 bis en la fracción décima no tiene correlativo y de igual manera la redacción propuesta nada más se sugiere la modificación para incorporar la frase en contra de la voluntad de la víctima son nada más las adecuaciones que se sugieren diputado presidente por cuanto a lo demás se considera que es que es adecuada oportuna y proporcional la medida legislativa propuesta en iniciativa de la víctima es cuanto diputado presidente muchas gracias secretario técnico igual coincido con con el comentario creo que es una una muy buena iniciativa se se está señalando acciones que suceden muy a menudo y que nos enteramos muy a menudo no solamente por por medios o por por lo comentado a través de las autoridades correspondientes sino incluso por por personas allegadas es un tema que se hace cada vez lamentablemente cada vez más creo que el señalarlo el visibilizarlo y dejarlo ya claro agregando esas fracciones y para reforzar a los tres artículos mencionados 128 129 145 creo que es fundamental para poderle dar mayor certeza y protección a todas las personas según el diputado diputado tiene alguna observación o comentario respecto a la iniciativa por favor de manifestar adelante entonces nada más quiero aprovechar la oportunidad porque está aquí hoy mi compañera que es la promovente que de verdad es que si es muy atinada a esta iniciativa realmente creo que las que somos por todo mamás siempre estamos con la angustia de este tipo de temas de hijos de adolescentes o jóvenes entonces la verdad celebro también le damos la bienvenida al diputado San Hurtado y adelante en verdad me congratulo de esta iniciativa de ley y estoy seguro que las 25 diputados ya cuando esté en pleno será por unanimidad y te puedo decir porque bien lo decía ahorita la diputada Cristina no solamente las que somos malas las que de alguna forma tenemos amistades hijos hermanas que y que no solamente es para las mujeres cuántas personas en fiestas en antros porque han querido abusar de ellas a lo mejor con alguna pastilla lo comentaba ahorita con la diputada Andrea han hecho que ellas inconscientemente queden pues en un estado de indecisión y que de alguna forma abusen el victimario abuse al 100% y se dé la primero violencia y a lo mejor si ni siquiera es un consentimiento y que esté en estado totalmente de indecisión a la persona y no solamente niños o mujeres en todos los sentidos se ha dado inclusive con el grupo LGTB y Pumas se ha dado estas circunstancias fuertemente hablando del famoso cuarto negro que en los antros en los bares se daba fuertemente personas mayores metían en los antros en los bares metían a menores de edad en todos los bares había por ahí una aplicación un cuarto que le llamaban el cuarto negro que hoy está prohibido pero metían ahí a todas las personas ya intoxicadas totalmente y en estado de indecisión y la verdad con esto hacerle los agregados al código penal lo aplaudo porque no solamente debe darse en la ley de acceso sino también la ley de acceso tendría que ser una herramienta nada más y para que se penalice tendría que ser a través del código penal y pues felicidades adelante diputada gracias buenas tardes pues bueno ese era el propósito de la iniciativa realmente caen muchos impuestos estamos hablando desde que va a un antro y consume alguna bebida desde que lo roban y utilizan algún pármaco para dejarlo dormido desde que llega a cumplir con alguien y de manera dolorosa les ponen algo en una bebida y abusan sexualmente de ella pero pueden ser mujeres pueden ser hombres pueden ser niños hay tantas sustancias que pueden vulnerar nuestra voluntad y que podemos ser presos de cualquier tipo de delito entonces la intención del día de hoy era que pudiéramos agravarlo es decir si es difícil poder configurar que una persona se haya proporcionado algún tipo de que no exista un agravante y que luego si lo tengas configurado en un delito pues eso evidentemente causa una molestia porque a lo mejor se hace por abuso sexual pero no tenga un agravante mayor a lo que real en esta economía entonces la intención era esa que bueno que lo veis con esa entrevista y creo que es algo necesario sobre todo en nuestro estado que tenemos pues mucha permisión en cuanto al tema específico de pues antros, bares, discotecas y eso puede llevar mucho a esas cosas Muchas gracias muchas gracias diputada Adelante diputado Guillermo Gracias Igual compañera es tarde que estás leyendo un rana y bueno que resulta es como una realidad no como que lo hicimos porque he hecho una grabada nunca se puede dejar esos momentos que no está la gente que no se ve pues nada más es un gran favor es un problema es un problema es un problema Muchas gracias diputado Adelante diputada Andrea Pues adelantar mi voto a favor de esta iniciativa de la diputada de la diputada es algo real y es tan fácil el acceso a esas drogas a esas disciplinas platicadas porque esta patrita es una que se le da las pautas como para que se venga y se le está administrando y luego vemos hemos escuchado tantos cuentos que al menos embarazadas ni siquiera saben de quién como fue o enfermedades de transición sexual para los no deseados y pues estamos en un lugar donde todo está tan cerca está normal las fiestas entran al tema de la libertad y la asignación y pues las que salimos de repente de la defensa la vez que no podemos estar tranquilas porque de repente puede suceder algo nadie está exento a que esto suceda que hubiera ser adulterada otro tipo de consecuencias contra la violación entonces felicidad de que se vayan a favor y a favor de que se penalice y a favor de que podamos tener más conciencia y cuidar más a los gases jóvenes que muchas veces lograran hacer un juego en el tema de la ismadurez y esto no es un juego es una vida que está en riesgo es cuanto muchas gracias muchas gracias diputada gracias por los comentarios de la manifestación el presidente de la reunión se observa que se han sugerido de algunas indicaciones de la iniciativa por lo que diputada secretaria sirve las propuestas de modificación aquí presentadas se somete a votación a las propuestas de modificación presentadas diputado Juan de Nieto diputada Cristina del Carmen Axel de Camazanero a favor diputado Guillermo Andrés Garmo Sález diputada General de Rosario Monsal de Día diputada Silvia Jesús Sánchez diputado presidente informo que las propuestas de modificación han sido aprobadas con unanimidad con cinco votos de las y los integrantes de la Comisión de Justicia muchas gracias diputada secretaria en consecuencia se declaran aprobadas las propuestas de modificación presentadas y considerando el análisis presentado diputada secretaria Silvia se metere a votación nominal la elaboración del proyecto de dictamen de la iniciativa de la iniciativa incognito diputado Hugo Alday a favor diputada Cristina del Carmen de la de la de la de la diputada a favor diputada Guillermo Andrés González diputada Andrea Rosario González a favor diputada Silvia Jesús Sánchez diputado presidente informo que la elaboración del proyecto del dictamen ha sido aprobada con una unidad con cinco votos a favor de las y los integrantes de esta Comisión muchas gracias diputada en tal virtud se declara aprobado la elaboración del proyecto de dictamen que instruye al titular de la Secretaría Técnica de esta Comisión para que proceda a elaborarlo así como que haya su expediente correspondiente ante la unidad de análisis financiero para solicitar el impacto presupuestal diputada secretaria continúa con el siguiente punto del orden del día informo diputado presidente que todos los asuntos a tratar en esta reunión de la función de la justicia y la de la diputada muchas gracias diputada gracias